buenas noches ya listos para la clase de este día buenas noches buenas noches qué tal cómo están terminamos este día ya la segunda semana de clase verdad la segunda sección ya de este curso de excel básico pues ahí vamos avanzando verdad poco a poco y este día pues como ya lo habíamos hablado durante esta semana nos toca trabajar con lo que son las fórmulas y las funciones para ya ir entrando un poco más de lleno en esto verdad ya lo habíamos ya lo habíamos estado trabajando dios santo alguien se le activó por ahí vamos a ver adela se le activó por ahí el micrófono y escuchamos el musicón que está por ahí verdad ya se lo desactivé siempre y pues escuchó la gran música verdad a veces no es música de uno sino que los vecinos y pues inclusive se escucha verdad por eso yo rápido pues cuando escucho verdad esa interferencia pues les apago los micrófonos porque muchas veces pues no no es que ustedes los han activado que quieren hablar sino que pues sin querer verdad y se les activa y estoy ahí por pendiente de eso voy por el centro dice adela pues en el centro usted no pues en la calle así es también ese gran musicón verdad pero ahí está ella pendiente conectada verdad como les fue ayer con con la práctica de las constantes terminamos un poquito tarde verdad también ahí pues hicimos el laboratorio así es que espero pues que todos avanzaran con lo que es el laboratorio que tenían que terminar y el examen de medio curso porque todo eso se los iban a se los habían pedido verdad para este día este al mediodía para este día en la mañana perdón entonces había que tener ya todo eso terminado verdad pues esperemos que que todos los participantes inscritos ya tengan todo eso al día tal y como ellos los piden para que pues para el próximo lunes no vayan a mandar de nuevo el listado no nos manden por ahí el listado de los participantes que aún no lo han completado verdad y si pues aún no lo han podido terminar pues pedirle verdad que lo hagan todavía están a tiempo todavía tienen tiempo ya que aún pues estamos este día terminando lo que es la segunda semana de clases y pues ahí vamos verdad ahí vamos avanzando no sé si los participantes que ya están conectados tienen alguna alguien no le funcionó lo de las constantes o le quedó algo pendiente para retomarlo verdad hacer una retroalimentación en estos cinco minutos quizás porque también tenemos que comenzar con el día la clase del día de ahora que son las fórmulas y las funciones que es uno de los elementos pues principales verdad en el trabajo con excel de nuevo a de a arely tiene de nuevo problemas dice con su internet si es residencial pues a veces verdad hay que reportarlo verdad porque a veces pues pasa que siempre a una determinada hora se tiene problemas con el internet debería de ver eso arely verdad si lo reporta ahí a la compañía y si no pues a veces también funciona reiniciar el moda en verdad apagarlo y volverlo a encender también a veces eso pues le puede funcionar para ya tener un internet un poco más estable bueno vamos a comenzar entonces con la clase de este día la plantilla de trabajo verdad es esta creo que espero pues que la mayoría ya la tenga descargada verdad esta plantilla de trabajo tiene tres hojas de cálculo vienen ya esta se llama la primera se llama operaciones básicas miren aquí vamos a ir desarrollando unas operaciones básicas luego tenemos esta hoja donde vamos a trabajar lo que son las funciones de texto aquí vamos a trabajar perdón esto no lo trae esto lo estuve yo probando ya hace algunos momentos aquí vamos a trabajar en esta hoja varias funciones de texto aquí una función también de la categoría de texto que se llama concatenar y aquí vamos a trabajar también otros ejemplos de las funciones de texto posteriormente tenemos esta hoja que vamos a trabajar con lo que es la función promedio entonces ya yo le sabía en los temas anteriores verdad ya más o menos habíamos visto un poco acerca de las funciones te dije que esto se encuentra en la pestaña fórmulas y que acá tenemos toda esta parte todo este grupo que se llama biblioteca de funciones y aquí tenemos estos iconos que son como como libros representan las diferentes categorías de funciones de excel las funciones en excel están organizadas por categorías como por ejemplo la categoría de las lógicas miren le hacemos clic a la flechita y ahí se abren funciones verdad llamadas falso no o si error y verdadero y ya también tenemos las funciones de texto que son algunas de ellas las que vamos a practicar miren en excel pues son bastantes las funciones verdad en ningún curso de excel que usted reciba va a a practicar todas las funciones verdad si usted pues quiere aprender a trabajar o conocer a conocer el proceso lo que realiza lo que devuelve muchas funciones en excel pues usted tiene que también ponerse por su cuenta a practicar porque en los cursos como le digo pues no hay suficiente tiempo y tampoco es lo es la una parte principal del excel pero también hay muchísimas otras herramientas en las cuales se deben de incorporar en los temarios de los cursos entonces no alcanza el tiempo como para dar todas las funciones entonces si usted pues es una persona verdad que le gusta trabajar mucho con funciones pues yo le recomiendo que usted se ponga a investigar y a practicarlas para que pueda conocer tener un mayor repertorio acerca de las funciones porque mire de texto sólo esas cuántas son tenemos las funciones de fecha y hora y tal y como su nombre de la categoría a la que pertenecen pues así para eso se utilizan estas funciones por ejemplo las funciones de texto se utilizan pues para trabajar todo lo referente al texto como por ejemplo pasar de mayúsculas a minúsculas de minúsculas a mayúsculas para reemplazar texto para sustituir texto para devolver un valor específico a esta función de texto se utiliza para convertir por ejemplo una cantidad en específica en un formato diferente verdad como por ejemplo que yo este 4 lo quiera pasar a un formato de contabilidad o de porcentaje entonces para eso se utiliza la función texto texto entonces las funciones de fecha y hora como su categoría lo identifica son funciones que se utilizan para trabajar o tener resultados como por ejemplo entre dos fechas esta función por ejemplo esta función ahora devuelve la fecha y la hora actuales dentro de los documentos siempre que usted los abra ya sea en seis meses ocho meses dos años el documento va a tener la fecha y la hora actuales porque para eso se utiliza esa función por esta días laborados se utiliza para devolver más o menos un promedio de días laborados entre dos fechas axel dígame hola 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 axel iba a comentarme algo continuo aquí están las funciones de búsqueda y referencia este tipo de funciones pues como su nombre lo indica son más que todo tipo de funciones que se utilizan para buscar por ejemplo la función de hipervínculo para colocar hipervínculos en un libro y en el momento que usted abre el hipervínculo pues poder enlazarse con otra hoja de cálculo a la que usted ha creado un link función índice indirecto funciones que se combinan ya en un nivel intermedio y avanzado buscar buscar de la categoría de búsqueda de búsqueda hay tres buscar buscar h buscar v coincidir entonces son bastantes funciones funciones matemáticas y trigonométricas aquí podemos ver de estas son un montón de funciones aquí está la función suma verdad y hay diferentes suma punto cuadrado suma punto series y en las funciones lógicas no las funciones lógicas quiero ver hay otra categoría donde están a las funciones condicionales no está acá esta categoría no quiere decir de que aquí aquí están todas miren aquí dice más funciones aquí están las funciones estadísticas aquí se encuentra la función una función que inclusive vamos a utilizar en esta hoja que es la función promedio miren están ordenadas alfabéticamente por lo tanto para encontrar la función promedio pues me voy casi al final verdad cada función tiene ahí una breve descripción de lo que realiza esta función moda 1 se utiliza en algunos documentos para encontrar el valor que más se repite función max para encontrar el valor máximo de un en una en un cuadro pues de números verdad por aquí tiene que estar la función min para devolver el valor mínimo de una tabla de datos entonces aquí hay muchísimas funciones miren contar contar punto blanco contar punto si contara son funciones que se utilizan por aquí hay otras pues que casi no en lo personal casi nunca he utilizado que son las de ingeniería las de cubo de información de compatibilidad aquí tenemos muchísimas funciones verdad entonces y si nosotros pues ya más o menos les había mencionado también este icono se utiliza para abrir el asistente de funciones vamos a ver ahí me estaba dando un error que es este cuadro de diálogo que se abre en el cual nosotros buscamos acá miren la categoría de funciones que queremos las usadas recientemente les dije que en todo ahí van a estar todas ordenadas miren aquí esta base de datos que no 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 la vimos en en los iconos verdad las funciones lógicas miren estas funciones a no esta estaba esta si las vimos ahí están las lógicas las de texto vamos a ver las de búsqueda y referencia son pocas las que no se encuentran en esta parte de acá y tenemos pues también las usadas recientemente que son las funciones que uno más utiliza entonces aquí van ya ellas quedando también almacenada verdad las funciones las podemos trabajar de dos maneras ya sea que nosotros pues conozcamos los argumentos que llevan una función axel el día de ahora tiene que tener terminado los laboratorios de la segunda sección y el laboratorio de medio curso axel esas fueron las indicaciones que le dieron ahí en el grupo en el mensaje entonces este y eso les piden segunda sección porque hoy la terminamos y este el examen de medio curso verdad por ahí brisi creo que se llama la persona que ha escrito en el grupo bueno axel que no va a poder conectarse verdad creo que algunos no se van a poder conectar porque sólo hay como 25 26 participantes conectados entonces pues y son más verdad hay días como les he comentado que hay casi 30 conectados entonces son más algunos pues quizás no han podido esperemos que puedan ver el vídeo de la clase verdad para que porque como les digo pues este esta clase es muy importante ya que comenzamos a trabajar con lo que son las fórmulas y las funciones entonces les estaba diciendo verdad de que tanto las fórmulas las podemos nosotros introducir directamente dentro de las celdas y en el caso de las funciones porque las fórmulas usted las hace por eso usted la debe de escribir directamente vamos a ir a ver ya un poquito la información en la plataforma para que vayamos ya teniendo la información verdad dice el objetivo de la lección es lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y las funciones destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas la princ perdón la principal diferencia entre función y fórmula en excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas miren la principal diferencia verdad es que la fórmula del usuario la va a ejecutar según el dato que él quiera obtener y las funciones pues son fórmulas ya predefinidas pero que también las podemos modificar porque venimos ya en un nivel intermedio de conocimientos y de dominio de fórmulas y funciones entonces las venimos a anidar verdad para ya hacer mayor análisis de datos y mire esto es bien importante para que entendamos o nos quede bien claro la diferencia entre fórmula o función la fórmula usted la va a elaborar y usted va a decir yo quiero sumar los datos que se encuentran en la celda b3 b4 b5 y b6 si la función la fórmula lleva el signo más la función lleva la palabra verdad con la cual le vamos a indicar que lo que va a realizar es una suma el mismo rango mire b3 b6 b3 b6 cada quien decide verdad que se le hace mucho más fácil utilizar si fórmulas o funciones además debe de tomar en cuenta que por ejemplo para hacer resta no hay para hacer multiplicación no hay para hacer división no hay las funciones pues ya son como en un nivel más avanzado y es lo que le estaba mostrando que ya existe cada categoría verdad y ahí están ya definidas las funciones pero para hacer estas operaciones básicas pues por lo general se utiliza lo que es el ícono de la autosuma pues y posteriormente para realizar las otras operaciones multiplicación división va a utilizar la pleca verdad tanto como para multiplicar el signo del asterisco y para restar pues el signo menos cuando realizamos fórmulas o funciones debemos de tomar en cuenta algunos de los errores que nos van a surgir como por ejemplo dice cuando introducimos una fórmula en una celda puede ocurrir que se produzca un error dependiendo del tipo de error puede que excel nos avise o no dice si nos aparece este mensaje fíjense que es bien bien como le como le dijera me olvido la palabra pero es bien común que cuando se está trabajando pues en un programa verdad aparecen mensajes y no sabemos a dónde hacerle le hago bueno por lo menos cuando estoy en cursos presenciales los participantes me dicen me ha parecido un mensaje le hago clic en sí o en no y le digo yo léalo vea ahí pues yo creo que la pregunta de decirme le hago clic en sí en no en aceptar en cancelar es que lo primero no quiere leer verdad pero yo le digo léalo para que sepa dónde le va a hacer clic porque por ejemplo imagínese un mensaje así dice hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirlo desea aceptar la corrección este por no leerse o le hace clic en no entonces el error ahí persiste y no le genera el resultado mientras que si usted le hace clic en sí pues él le va a corregir el error y le va a devolver el resultado verdad dice podemos detectar un error sin que nos avise cuando aparece en la celda un símbolo en la esquina superior izquierda similar a este este pequeño símbolo en excel pues nos indica que ahí hay un error verdad se recuerda que nos apareció cuando cambiamos el formato de las celdas a texto para poder introducir números que en el primer dígito fuera cero ahí lo configuramos a texto y entonces nos aparecía ese error verdad en el cual en el cual era eso verdad que hemos cambiado el formato de las celdas y que él identifica que lo que estamos introduciendo no es texto sino que son números otros errores comunes que podemos encontrar dice dependiendo del tipo de error a la de error al hacer clic sobre el cuadro anterior se mostrará un cuadro u otro siendo el más frecuente el que aparece a continuación aquí está omitir error modificar en la barra de fórmulas opciones de comprobación de errores nombre error no válido entonces tenemos que aprender a identificar qué error nos está generando errores en los datos puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda texto siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error por ejemplo verdad y aquí están los numerales que vimos el día de ayer dice que se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una fecha u hora o una hora negativa este otro tipo de error se genera cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto como pueden ser sumar texto verdad que va a sumar en de celdas que tiene texto entonces nos va a generar este error este otro error lo genera cuando se divide un número por cero otros tipos de errores son cuando excel no reconoce el texto de la fórmula la mayoría de texto dentro de las fórmulas o funciones deben de colocarse en comillas este este más que todo no es un error fíjense que n pleca a no es tanto un error sino que lo genera cuando un valor no está disponible para una función o una fórmula entonces esto a veces lo genera porque estamos incluyendo celdas dentro de una función en donde todavía no se han incorporado entonces no debemos de eliminar la fórmula o de tratar de modificarla porque en realidad lo que nos está indicando es que la celda no contiene datos pero si usted sabe que al terminar la función usted va a introducir los datos entonces este error lo va a omitir va a desaparecer y le va a generar el resultado correcto entonces ahí hay que saber también cuando no es un error sino que es como un mensaje de advertencia que no hay datos este otro error dice que se produce cuando una referencia de celda no es válida este otro cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función nulo cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se inserta se interceptan perdón entonces tenemos que identificar cuando nos va a generar el error y a qué se refiere verdad muchas veces los participantes me hablan y me dicen fíjense que yo lo hago bien y a veces ya lo eliminaron y lo volvieron a hacer hasta cinco o seis veces y lo único que tienen son este montón de numerales que sucede que la celda es muy el ancho de la columna está muy pequeño pues y le está generando un número como por ejemplo 25 mil y si todavía le aparecen dos decimales y el resultado es correcto pero lo que no se ha percatado es que el ancho de la celda no es suficiente para la cantidad que se está generando no sé si hay dudas preguntas comentarios hasta aquí para continuar todo bien hola hola vamos a ver qué dicen por aquí todo bien si vean no pues si ahorita solo solo de todas las indicaciones toda la teoría le he dado verdad ahorita vamos a comenzar ya muy bien gracias este veamos todo muy bien dice vamos a ver el vídeo entonces y posteriormente comenzamos vamos a ver yo este vídeo tiene siete minutos lo vamos a ver ya porque ya luego nos agarra la tardecita verdad y así pues comenzamos ya con él yo creo que él aquí nos va a hablar de las operaciones básicas nada más muy bien ever gracias y después comenzamos ya con esas tres hojas a trabajar a perdón antes de ver el vídeo quería explicarles vamos a ver no nos aquí estaba en el anterior quería explicarles un poco esto me fue esto cuando usted va a utilizar cuando usted tiene que sumar b3 y b6 vamos a ver voy a ir a hacer aquí agregar otra hojita y aquí voy a ponerle unos ejemplos aquí la b3 está utilizando verdad y b6 dice o sea que van 3 4 5 6 vaya aquí lo voy a hacer 30 b3 b4 b5 y b6 eso es el rango pues que se ha incluido en esas celdas verdad no quiere decir que porque acá están estos datos pues usted tiene que utilizar verdad hacer la suma o la operación que usted desea acá abajo se la puede venir a hacer donde usted desea entonces cuando usted va a utilizar una una función vamos a ver voy a hacerlo con la función suma mira si usted tiene varias celdas que va a incluir en una operación que por ejemplo va a ser suma en este caso lo más fácil es hacerlo pues con la función suma para evitar estar teniendo que colocar este montón referencia de celdas y de signos entonces aquí pues le resulta mucho más fácil y más práctico utilizar lo que es la función suma mira cuando usted va a utilizar dentro de las funciones la coma o el punto y coma el punto de todas las funciones que yo he trabajado nunca he encontrado que se utilice el punto en excel en las funciones se utilizan los dos puntos o el punto y coma dependiendo de la configuración regional de su equipo puede hacer que alguna vez no le funcione el punto y coma sino que le funcione lo que es la coma pero eso es por la configuración del equipo verdad de su máquina porque de lo contrario son punto y coma mire inclusive en los argumentos cuando usted comience a trabajar con funciones tiene que ir identificando los argumentos de la función los argumentos de la función es esto mire estos tres puntitos al final me indican que yo puedo ir agregando ahí más referencias de celdas mire y va el signo no se lo va a mostrar ni la nunca las funciones pero usted va a comenzar con el signo igual posteriormente va suma va paréntesis y aquí dice número uno número uno se refiere a la celda a la primera celda que yo quiero incluir que dice después punto y coma mire si yo agrego el punto y coma me va a ir ir él agregando más argumentos porque dentro de una función creo que podemos tener hasta 16 argumentos creo que podemos incluir ahora sino más antes eran menos entonces mire cuántos podemos ir agregando entonces yo agrego el b4 le pongo el punto y coma mire él me va a ir agregando más no yo creo que aquí podemos en las funciones lo que podemos hacer en 16 nada más es anidar o sea incluir varias funciones dentro de una sola pero dentro de estos ya vamos a ir a ver cuántos argumentos nos va a permitir entonces b3 b4 b5 punto y coma y b6 cierro el paréntesis porque así me indica verdad que es que cuando yo ya termine debo de cerrar el paréntesis y ahí me va con enter se genera el resultado entonces esa es una forma un poquito más larga cuando usted va a incluir dentro de una sumatoria todos los números que usted imagínese que aquí tenga 50 celdas a donde va a incluir la suma usted no la va a ir incluyendo de una en una para eso lo que se hace es colocar la primera referencia y en vez de establecer el punto y coma usted va a poner los dos puntos mire los dos puntos y posteriormente agrega la última referencia de la celda a donde se encuentran esos datos que hacen los dos puntos indicarle a la función que va a incluir desde el primer valor hasta el último la última referencia de celda que en este caso es la b6 o sea que ahí no es necesario que yo ponga b4 ni b5 solo con que ponga la primera y la última pero eso lo va a hacer únicamente los dos puntos cuando va a utilizar el punto y coma en este caso en este caso acá lo que he hecho es mostrarle que también puede utilizar el punto y coma pero esto no es correcto lo correcto es hacerlo de esta manera y si no no es que no sea correcto sino que es lo más práctico verdad y aquí pues estamos trabajando y enseñándoles lo más práctico lo que se puede hacer en menor tiempo continuamos de nuevo suma cuando es que usted va a utilizar el punto y coma dentro de por ejemplo una función cuando usted lo que quiere hacer es un corte y no incluir en este caso las celdas b4 y b5 mira entonces coloco el punto y coma y posteriormente el el b6 mira no ha incluido en esta selección el el b4 ni el b5 porque el punto y coma lo que hace es establecer ese corte mira el resultado es 50 ¿por qué? porque solo está sumando las celdas que yo he agregado entonces esa es la diferencia de cuando usted va a utilizar los dos puntos o el punto y coma ¿sí? dos puntos cuando quiere incluir todas las celdas punto y coma cuando quiere dar salto ¿verdad? es decir no que no sume ni el 20 ni el 30 únicamente que me sume el 10 y el 40 haciendo referencia a los números ¿nos quedó claro esto? ¿de cuándo vamos a utilizar los dos puntos y el punto y coma? sí dice Clarisa Carlos Eduardo muy bien muy bien vamos avanzando entonces hoy sí vamos a ver el video vamos a ver muy bien hoy sí vamos a ver el video para que comencemos con las otras funciones gracias Hoy vamos a estudiar algunas funciones básicas y también vas a aprender sobre la diferencia que existe entre las funciones y las fórmulas en Excel. Hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en Excel. Para ello, presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma. Para poder trabajar la suma en Excel con funciones y fórmulas, tenemos varias opciones. La primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda y darle clic al primer valor, introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor. A esto le llamamos suma por referencias. En todo caso, es una fórmula, ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a las celdas. Ahora voy a mostrarles la función. Voy a borrar este resultado. Ahora voy a escribir la función. Vamos a colocar igual suma. Y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma. Para poder seleccionarlas, basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, la suma. Nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función. Por ejemplo, nos dice aquí número 1, punto y coma, número 2, punto y coma y tres puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis. O también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis. ¿Cómo sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle? Tenemos este, por ejemplo, dice número 1, punto y coma, número 2, y el número 2 está entre corchetes. Esos corchetes significan que son argumentos opcionales, no son argumentos obligatorios. En el número 1 no aparecen los corchetes, porque en todo caso, ahí sí es un argumento obligatorio. Para poder hacer la suma con una función, podemos hacerlo de dos maneras. Darle clic al primer sumando, poner un punto y coma, y aquí observamos que ya nos aparece no el número 2, sino también el número 3, y siempre los puntos suspensivos. Ya que si seleccionamos aquí, en todo caso, el número o la referencia de C5, y volvemos a presionar o a introducir el punto y coma, nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir. En todo caso, en esta función, vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias, porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la suma. Otra forma de poder escribir la función es IgualSuma. Damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar, como lo están viendo en pantalla, C4, dos puntos, C5. Le damos Enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado. Así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones. Este se encuentra en la esquina superior izquierda. Aquí el botón Insertar funciones. O también en la siguiente ruta. Pestaña Fórmulas. Y aquí aparece Insertar función. Vamos a darle clic aquí abajo. Aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar. Así como también categorías. Aquí tenemos las más recientes, todas, financieras, entre otras. La suma es una función matemática. Por lo tanto, podemos encontrarla aquí. Suma. Damos clic aquí en Aceptar. Y nos aparece lo siguiente. Aquí están ya los rangos. Ahora podemos darle clic en cada uno de ellos. Y vamos a obtener en esta parte algunas vistas previas. Cada vez que ingresemos un valor o un argumento, nos va a aparecer otro argumento más, porque generalmente es infinito el ingreso que podemos hacer. Bueno, en este caso aquí nos aparece que son 255 números que podemos sumar. Pero recuerden que no solamente son 255 números, porque podemos sumar conjuntos numéricos, como lo habíamos mostrado anteriormente. Por ejemplo, así. Quiere decir que si hacemos esto, no van a ser solo 255, sino más. Le damos Aceptar y listo. Ya tenemos la sumatoria. En cuanto a la resta. No existe ninguna función resta, pero sí podemos utilizarlo con una fórmula. Damos clic en el minuendo, menos el sustraendo y le damos Enter. Para la multiplicación, vamos a hacerlo algo así como lo hacíamos en la suma. Vamos a darle clic en la celda. Vamos a ingresar igual. Luego le damos clic en el número que queremos multiplicar. Y en esta oportunidad tenemos que escribir un asterisco, que es el símbolo matemático que Excel reconoce como multiplicación. O también podemos utilizar la función. Pero en este caso no se llama multiplicación. En este caso se llama producto. Hacemos esto. Y le damos Enter. Y automáticamente tenemos la operación matemática deseada. En la división, al igual que en la resta, no existe como función. Solamente podemos ubicarla como fórmula. Para ello introducimos el símbolo igual. Le damos clic al valor del dividendo entre el divisor separado por una pleca. Esta pleca inclinada hacia la derecha significa que es una división. Le damos Enter y ya tenemos el resultado. Recuerda seguir practicando el uso de fórmulas, así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente. Esto te servirá para facilitar tu trabajo. Muy bien. Ahí teníamos el video, ¿verdad? En el cual él nos explica únicamente lo que son estas operaciones, ¿verdad? Con fórmulas y funciones. No me voy a detener mucho aquí para que tengamos un poco más de tiempo en esta que es donde hay más. Ya aquí, pues, nosotros hemos practicado muchas veces lo que son las sumas. Entonces aquí, ¿verdad? Lo que voy a hacer es hacerlo con lo que es una fórmula. Miren. Igual C4 más C5. ¿Sí? Ya restas, bien claro él lo dice, ¿verdad? Que no hay en Excel una función de resta. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacerlo con fórmula, utilizar el signo menos, ¿verdad? Y la fórmula, pues, igual C8 menos C9. Y lo que nos genera es el resultado de 10. Multiplicación sí hay, pero se llama producto. Entonces por eso no la utilizamos y no sé lo que hacemos es también hacerlo con lo que es la fórmula, ¿verdad? Igual E3 por G4. Y ahí tenemos como resultado 15 y la división perdón, igual G5 entre G6. Y ahí tenemos el resultado. No sé si hay preguntas de esta parte para pasar a la siguiente. Todo claro en esta parte para que nos vayamos a la siguiente hoja. Me voy a ir a la siguiente hoja que es la de promedio. Mire, para obtener el promedio en Excel, pues, sí tenemos función y se llama todo claro, dice Arely. Bueno, los demás, espero que también todo claro para que podamos ir avanzando. la función promedio en Excel, pues, es bastante utilizada, ¿verdad? Ya que de muchas maneras pues generamos o necesitamos obtener promedio, media, se le llama de diferentes formas, pero al final, pues, lo que venimos a sacar es un promedio. Estas son unas notas y acá necesito pues obtener un promedio. ¿Qué es un promedio? ¿Verdad? Es la sumatoria de estas tres notas divididas entre tres. Pero no es esa la forma en cómo lo hacemos en Excel, sino que tenemos la función que se llama promedio. Voy a utilizarlo a través del asistente para que vayamos también practicando con el asistente. Vamos a ver las funciones, la función de promedio está en la categoría de estadísticas, entonces la voy a abrir desde acá, desde ese ícono y la voy a ir a buscar a la letra P. Mire, aquí está la función promedio. Trabajar con este cuadro de asistente de funciones es bastante útil. ¿Por qué? Porque usted no necesita colocar el signo igual, usted no necesita colocar el paréntesis, usted no necesita colocar ni dos puntos, ni punto y coma, sino que él lo hace por usted, por eso se llama como asistente de funciones porque se utiliza para trabajar con funciones y uno no domina bien qué es lo que debe de separar, a dónde va a ir un punto y coma, a dónde va a cerrar paréntesis o va a abrir, entonces él lo hace todo, ¿verdad? Lo único que nosotros debemos de hacer es incluir correctamente las referencias de las celdas en cada uno de estos argumentos. Miren, y tal y como él lo mencionaba, pues hay funciones que nos permiten colocar 255 argumentos, pues al inicio solo va a haber dos aquí, pero ya usted vio que se van a ir incorporando más a medida que usted vaya agregando argumentos. Hay funciones que solo tienen uno, como los que vamos a ver con las funciones de texto, algunos solo tienen uno y no hay más, ¿verdad? Entonces, esto también nos ayuda a tener una descripción de lo que hace la función. Miren, dice que devuelve el promedio. ¿Qué es el promedio? Es una media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices, referencias que contengan números. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este argumento número uno? colocar lo que es la primera referencia de la celda donde tengo la nota uno. Esto usted lo puede trabajar de dos maneras. El argumento número dos, le hago clic a la celda, número dos, o sea, en la nota dos, y así sucesivamente yo voy agregando las notas. Nota tres, ahí ya está. También es importante ir viendo acá, miren, en la barra de fórmula se va generando todo lo que es los argumentos de la función y aquí sin usted hacer clic en aceptar, pues ya le muestra el resultado, ¿verdad? Aquí ya tengo para colocar otros argumentos, pero ya no tengo porque solo son tres notas. Y dice que el promedio de 10 más 7 más 4 pues es 7, miren, ahí está. Independientemente que la haga con el asistente o la haga escribiéndola usted directamente pues el resultado va a ser igual. Voy a hacer la siguiente utilizando la otra forma que también es con el asistente de funciones a donde estaba promedio. Vamos, otra vez, miren, esta otra forma se utiliza haciéndole clic en esta flechita para comprimir ese cuadro de argumentos y usted puede venir a colocar o hacerle clic a la celda. Puede hacerle clic a la celda o puede usted escribir la referencia de la celda que desea agregar. Cualquiera de estas formas pues le va, ahí depende de cada participante pues cómo se le hace mucho más fácil, ¿verdad? Entonces usted viene de nuevo, le hace clic a la flechita para comprimir ese cuadro, le viene a hacer clic a la segunda nota que desea agregar, la segunda referencia de celda, miren, así como le hace clic para comprimirlo pues de nuevo le hace clic para expandirlo y poder seguir agregando los demás argumentos. Aquí agrego el tercer argumento y usted comprueba que ya están todos. ¿Sabe cuándo puede necesitar hacer esto de comprimirlo? Pues cuando es una tabla grande, ¿verdad? y usted no quiere estar moviéndolo de aquí para allá y de allá para acá. En este caso pues porque la tabla es pequeña acá, está al lado izquierdo y en el lado derecho tenemos visibles estos argumentos, pero cuando es una matriz grande que le cubre toda la pantalla entonces ahí se va a tener que utilizar estas flechitas para comprimirlo y tener una mayor visibilidad de los datos. Miren, aceptar. ¿Qué tengo que hacer en este caso de este 8.333? después venir a quitar ese montón de decimales porque no es así como lo quiero, ¿verdad? Seleccionada la celda y usted decide si lo quiere con uno o dos decimales. Es más, la podemos configurar desde este momento, ¿verdad? A general, vamos a ver, vamos a ver, la voy a seleccionar y únicamente voy a dejar para que me quede, ahí me los tiro todos, ahí, que únicamente nos aparezca un decimal. Miren, voy con la otra forma, ¿verdad? Siempre con el asistente. Vamos a ver las usadas recientemente, miren, aquí ha quedado porque es la última que he utilizado. La otra forma es que usted escriba, si usted pues como en este ejemplo está visible aquí, los datos, ¿verdad? En este caso son las notas de Roberto, entonces usted dice pues están en la C7, miren, esta es otra forma de incluirla, ¿verdad? Siempre y cuando usted identifique bien la celda y la fila en la, la columna y la fila en la que están esos datos, ¿verdad? La siguiente es la D7 y la E7. Ahí está, el promedio de eso pues es 8, ¿verdad? Ahora, que ya le, esto lo podemos arrastrar, ¿verdad? Yo las he venido realizando de uno en uno para que usted vea diferentes formas de poder utilizar el asistente de funciones que no necesariamente tiene que comprimirlo, que no necesariamente tiene que escribir los datos de la celda, pero que también lo puede hacer, que si lo tiene visible le puede hacer clic a la celda. Ahora, si usted ya conoce la función, ya sabe cómo se llama, ¿verdad? y se le hace mucho más fácil pues entonces usted llamarla, ¿verdad? A través de la forma que ya estamos viendo desde algunos días que hemos venido pues por los temas utilizando funciones, ¿verdad? Como el día de ayer que hicimos constantes y que las constantes se quedan guardadas acá en este listadito de funciones, pues entonces usted puede utilizar esta forma, ¿verdad? Promedio. Usted comienza a escribir el nombre ni siquiera termina de escribirlo porque aquí le va a aparecer ya la función y aquí le aparece igual la descripción. Si usted le hace doble clic acá, se agrega a la celda y le abre el primer paréntesis que se me abrió aquí y la ayuda se está abriendo. Perdón. Vamos a ver. Ahí está ya. Entonces ahora usted viene pues y agrega la referencia de las celdas. En este caso que son tres celdas, yo voy a utilizar lo que le expliqué con el uso de los dos puntos y el punto y coma, miren. Yo voy a agregar la primera y la última celda para no estar poniendo las tres, ya que C8 ahí me va a incluir D8 y E8. Cierro paréntesis y ahí está el promedio de 8 más 9 más 7. Compruebo que me ha agarrado las tres celdas que yo necesito que incluya, ¿verdad? ¿Cómo? Haciéndole clic. No haciéndole clic a la celda porque mire, allí no le marca nada. Haciéndole clic al final de la función en la barra de fórmulas porque ahí le muestra, ves, las celdas que uno ha incluido. Preguntas igual promedio dos puntos o también puede utilizar esta otra forma, mire, seleccionar todas las celdas que usted desea que va a incluir y si usted se fija las únicas que me incluyó fueron dos, fueron dos, la primera y la última. C9 y en 9 y lo que hice fue hacer la selección. Miren, igual promedio utilizando el asistente y no va a cambiar, miren, lo único que cambia aquí es que aquí hemos puesto la referencia de las tres celdas, aquí hemos puesto la referencia de las dos celdas. Entonces, aquí lo voy a arrastrar porque esto es una referencia relativa y necesito que me genere ya todos los resultados. gracias Carlos. Qué bueno, Gisela, que todo está bien hasta ahorita. Me voy con las funciones de texto. Tenemos diez minutos, digamos, las funciones de texto, miren, en Excel pues muchas veces tenemos datos, ¿verdad? que son, que están ya en minúscula o en mayúscula y acá en Excel no existe como en Word que hay un ícono por acá en inicio a donde usted cambia texto de mayúscula a minúscula aquí en Excel no existe. Aquí lo que existe son funciones. Si usted tiene en una celda un texto en minúscula y usted necesita pasarlo a mayúscula pues usted va a venir a buscar la función en la categoría de funciones de texto va a venir a buscar la función llamada mayus. Miren, esta función solo tiene un argumento. No le va a ver puntos y no le va a ver aquí que dice que puede tener doscientas y tanto. No, solo tiene un argumento. ¿Y cuál es el argumento de esta función? La referencia de la celda que usted necesita que le pase a mayúscula. Nada más. Ahí está. C23 aceptar. Miren, la misma palabra que está en minúscula se la va a pasar a mayúscula. Ya se la hice con el asistente se la voy ahora a hacer sin el asistente. Miren, estas funciones son muy utilizadas se llama mayús. Ahí está. Texto, miren, un argumento nada más. Cuando dice texto es la referencia de la celda a donde se encuentra el texto que desea pasar a mayúscula. Ah, me reconoció como tres paréntesis. Ahí está, miren, minúscula. Este texto está en mayúscula. Yo lo quiero en minúscula. Miren, igual, minus, ahí está. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúscula. Referencia, texto, la celda donde se encuentra el texto que deseo pasar a minúscula y en ese cuatro es la C24. Miren, minúscula. Si tiene texto de esta forma que aparece en minúscula el inicio y usted lo necesita como un nombre propio, utiliza la función que se llama nombre propio. Convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas según corresponda a la primera letra de cada palabra. Miren, nombre propio también tiene una referencia, un argumento nada más que es la celda C25. Tipo oración. Miren, tipo oración, tipo oración. Estas dos vamos a utilizar la misma, nombre propio. ¿Qué pasó que no me la llamó? Aquí está. Igual, nombre propio. Agrego esa referencia de la celda y mi tipo oración, tipo oración. Muy práctico cuando los nombres vienen así, con minúsculas las iniciales y usted los necesita arreglar, ¿verdad? Solo que le va a quedar en otra columna. ¿Qué es lo que va a hacer ustedes? Pues eliminar la columna donde están los datos como usted no lo necesita. Siguiente función de texto muy, muy utilizada para unir el texto, textos que se encuentran en diferentes columnas, como por ejemplo estos nombres. Miren, en la columna H está Juan y en la columna I está el apellido. Le dan a usted un listado de nombres así y le dicen pues póngalos en una sola celda, ¿verdad? No deben de estar separados en una sola pues entonces va a utilizar la función que se llama justo como aparece acá este nombre concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo. Miren, concatenar. ¿Cuáles son los argumentos de esta función? Pues colocar la referencia de la celda que quiere, punto y coma, es la referencia de la otra celda que quiere si tiene, lo tiene en cinco columnas, cinco celdas diferentes y usted los quiere unir pues igual va a ir agregando, ¿verdad? Cerramos paréntesis y ahí le aparece, solo que si usted se fija aparece con lo que es sin espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para darle espacio en este caso? Utilizar, fíjense que esto no aparece en los argumentos de la función, pero esto es algo extra que se le pone, miren, después del punto y coma, usted va a colocar, va a abrir comillas, va a dar un espacio, va a cerrar comillas y va a poner un punto y coma. Ese espacio que usted da adentro de las comillas es el espacio que sirve para generar el espacio entre el nombre y apellido de esas dos palabras que estamos uniendo de dos columnas a una sola columna o una sola celda, miren, Juan García. Lo voy a volver a hacer igual concatenar h7 punto y coma abro comillas doy espacio cierro comillas punto y coma y 7 cierro paréntesis y ahí lo tengo ya Sofía Bermúdez hacemos la serie de relleno y ahí están ya todos los nombres y apellidos en una sola celda en una sola columna y con su respectivo espacio. Dudas, preguntas, comentarios esta función se utiliza mucho. Vamos a ver, Gisela dice que si para dar más espacio debe de colocarlo dentro de las comillas. Aquí ya dimos un espacio, si damos dos espacios los espacios que usted necesite Gisela los va a colocar dentro de las comillas. Esos espacios sustituyen eso que va en las comillas es lo que son los espacios que usted va a definir, ¿verdad? Pues por lo general lo que se da es un espacio, pero si usted necesita más Gisela ahí los debe de colocar, no va a colocar más comillas y más espacios, sino que en la misma comilla que usted ya hizo ahí lo va a generar. Ahora, esta función se utiliza mucho ya en un nivel intermedio y avanzado porque no se no se unen se unen ya diferentes contenidos de celdas y se unen funciones, ¿verdad? Entonces es muy utilizada dentro de Excel. Se nos terminó la clase y nos quedó esto, miren, les voy a enseñar solo las unas las funciones que se utilizan esto para separar este texto, estos nombres en tres diferentes celdas, lo que se utilizan son tres funciones diferentes. Para extraer el texto, por ejemplo, de la izquierda, tiene que utilizar una función que se llama izquierda, el de la derecha, pues de derecha. Voy a comenzar aquí con, aquí voy a, aquí voy a dejar los apellidos y posteriormente acá los nombres, miren, hay una función que se llama izquierda y vea lo que hace, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. ¿Hola? de una cadena de texto, miren, se llama izquierda, vamos a ver, y tengo que poner texto, se recuerdan que les dije que era la referencia de la celda donde está este texto, el número, esta solo tiene dos argumentos, la referencia de la celda con el texto y el número de caracteres que me quiero traer, cuántos caracteres me quiero traer, me quiero traer los apellidos Aguirre García, entonces tengo que contar cuántos caracteres tiene esto para poner un número específico, pero para no estar contando, por ejemplo, puedo poner 18, enter, y aquí me doy cuenta que 18 son demasiado, entonces le voy a quitar dos porque me traje dos más, entonces 18 menos dos son 16, mira, y ahí está, Aguirre García incluyendo la coma, se lo voy a hacer de nuevo, igual, izquierda, texto, es la referencia de la celda, punto y coma, y el número de caracteres, este creo que sí podría ser 18, yo la verdad estas funciones las hago al cálculo porque en vez de estar contando mejor pues le quito aquí, verdad, ver, move, ves, en vez de estar contando, ahí está, entonces estas son otras funciones de texto para extraer texto, verdad, o separarlo, pero me lo quiero, en este caso, pues lo quiero separar porque aquí está unido, para traer el texto de la derecha, igual se utiliza lo que es la función contraria a la izquierda que en este caso es la función derecha, estas funciones son, sus argumentos son iguales, lo único que cambia es la posición, el texto, B6, y el número de caracteres, ¿qué es lo que me quiero traer acá? Acá me quiero traer el nombre de André, André tiene 5 pero probablemente me lo reconozca con 6 por los espacios, mire, ahí está, voy con el siguiente, igual, derecha, texto, B7, punto y coma, Enrique, 2, 4, 6, 7, probablemente me agarre con 8, ahí está, mira, ahora, para traerse el texto de en medio, en este caso pues que sería julio, no hay función en medio, en medio, no hay, ¿verdad? entonces esta se llama extrae, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y longitud iniciales, esta tiene tres argumentos, texto, la referencia de la celda donde esté ese texto, la posición inicial, ¿cuántos hay al inicio de la palabra que yo me quiero traer? Esta está muy ligada a la función de izquierda, ¿se recuerda? Porque si en la izquierda Aguirre García era 16, entonces la posición inicial es 16, ahora, el número de caracteres que yo me quiero traer, estas funciones son así un poquito confusas al inicio, pero cuando uno ya le va entendiendo los números de caracteres y la posición, pues ya va viendo que no son tan complicadas, el número de caracteres, me quiero traer el nombre de julio, julio tiene 5, vamos a probar, no, ¿verdad? con 16 aquí no me agarró, creo que aquí vamos a probar con 15, no porque me deja la coma, estábamos bien con 16 y aquí 5, creo que lo que necesita es 6, mire, julio. Voy a hacer el siguiente, igual, extrae, ya nos pasamos ahí un poquito de tiempo, pero pues teníamos que desarrollar esto porque ya para el lunes venimos con otro tema de la tercera sección, igual, B7, ¿alguien se recuerda cuánto le pusimos aquí a Castro Bermúdez? creo que como 18, punto y coma y el número de caracteres de Pedro son 5, vuelvo a poner 6, mire, así es, ahí están, ¿verdad? hasta aquí me voy a quedar porque tampoco nos vamos a alargar más de 5 minutos en la clase, estas las puede arrastrar, sí las puede arrastrar, pero no le va a servir porque cambia la posición, mire, qué desorden el que se hace porque recuerde que esto es bien personalizado el número de caracteres de la posición inicial y el número de caracteres de cada uno de los nombres, ¿verdad? así como Alejandra es largo, Hugo es corto, entonces no se puede arrastrar, ahora la puede arrastrar y usted venir a modificar los nombres, como por ejemplo aquí Hugo se trae una letra de más, entonces usted dice borro ese 6 y le pongo 5 y ahí me quedo ya, aunque le va a venir generando errores, no sé si hay dudas pues lo he hecho un poquito a la carrera por cuestiones de tiempo pero tampoco lo quería dejar pendiente, ¿verdad? si hay un poquito de dudas que creo que sí las van a ver con esas funciones de texto porque la verdad es que hay muchas ahí, todas son importantes pero en este ejercicio específicamente pusieron muchas funciones de texto, ¿verdad? y como les dije requieren un poquito más de tiempo para poderlas practicar y poderlas entender así es que practiquenlo, ¿verdad? ya en una media hora ya va a estar el video y entonces ahí usted puede, las pueden practicar junto con esa plantilla y con el video creo que ahí es mucho más fácil ¿verdad? que aquí en la clase pero es importante que ustedes las practiquen para que posteriormente pues puedan ejecutarla, ¿verdad? que pasen una feliz noche muchísimas gracias por su tiempo, ¿verdad? por su participación aunque hoy estuvieron bastante calladitos me imagino que concentrados ahí, ¿verdad? pendientes de todo nos conectamos de nuevo el próximo lunes terminamos la segunda sección y arrancamos el lunes ya con lo que es la tercera sección de este curso, ¿verdad? que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso feliz fin de semana para todos aquellos que descansan y pues bendiciones para todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Feliz noche para todos Gracias